A estar muy ajustado 1.20 de Keifel Buen entonces hasta el minuto el más rápido Y clasifica a Buen A marcas 1.19 también pero 7.26 Entonces, gracias Buen Y por Reino Y Tams Clasifica a la Super Bowl Tu compañero de equipo Sí, la compañero de equipo Excompañero de equipo Y vamos a ver Porque este año Estás inmediato para La experiencia que teníamos En otras temporadas